El fundador de esta empresa, un inmigrante español que primero se estableció en Puerto Rico y después de varios intentos empresariales allá, se vino aquí a República Dominicana, la cual eventualmente cayó en la elaboración e industrialización de chocolate o derivador del cacao. El 20 del cacao representa uno de los principales productos de exportación en la República Dominicana. Esto ha sido gracias a la buena reputación que ha conseguido el cacao dominicano con respecto a lo que es su finura, sabor, aroma y el manejo orgánico. Nuestro mayor producto de exportación es la manteca de cacao. Así como también exportamos licor de cacao, que es básicamente la pasta del cacao procesado, no es un licor como tal. Adicional a estos productos también tenemos los que son nuestros productos terminados, los cuales ya están en el mercado de Estados Unidos, Centroamérica. Ya estamos haciendo los contactos para comenzar a trabajar en ese mercado y en las islas del Caribe. Esas relaciones y esa sinergia que podemos tener con los pequeños productores nos dan acceso a nosotros al ingrediente y insumo principal de los productos que fabricamos. Y pues de cierta manera nos permite una especie de integración vertical en nuestros procesos. Entendemos que deben crear garantías que permitan a los exportadores poder producir con costos fijos. Las garantías deberían ser en lo que es el costo de energía, los insumos de importación, básicamente ahí tener la garantía de que vamos a tener una garantía estable de lo que son los aranceles que estarían pagando esos productos que van a entrar para ser procesados y luego salir hacia el mercado de exportación. Esto va a permitir a que los exportadores puedan tener precios competitivos a los mercados en los que salen a competir. Exhortamos a cada uno de los futuros exportadores que accesen a las informaciones, ayudas y toda la asesoría que brindan entidades como el CIRD, la Junta Agroempresarial, ADOEXPO. Cada una de esas entidades es importante poder tener acceso. Los primeros productos terminados, exportados de República Dominicana, son el ron brugal y el chocolate cortés. La exportación puede ser un vehículo sumamente importante para un crecimiento a largo plazo porque en el mercado extranjero hay un mundo por conquistar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!